Buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? Ok, muy buenas noches, disculpen la tardanza, pero tengo un problema, tengo un poquito de falla técnica con la conexión de mi servidor a internet, entonces tengo un poquito de tropiezo por si se nos llegara a presentar más adelante para que tengamos un poquito de tolerancia y paciencia. Pues realmente es un gusto para mí, es un honor poder estar con ustedes esta noche, transmitiéndoles un poco de conocimiento que he adquirido también acerca de este maravilloso lanzamiento que vamos a tener con nuestros aceites esenciales. Tengo dentro, o sea, en la presentación vamos a ir de una manera muy dinámica y de una manera como muy coloquial para que sea fácil, para que también ustedes aprendan que no se necesita ser médicos y no se necesita tener tanta información técnica para poder transmitir lo maravilloso que son realmente todos nuestros productos, en este caso pues nuestros aceites esenciales. Gracias. 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 Durante muchísimos siglos, perdónenme dos segundos, Carito, no tengo idea por qué esto se pasa solo, sin que yo le haga nada, pero bueno, ahí vamos. Ah, ok, ya, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues durante muchísimos siglos a nivel mundial, todas las aborígenes o toda la parte de conocimiento que tenían nuestros indígenas a nivel mundial, durante muchos años atrás, han utilizado todo lo que tiene que ver con el beneficio de las plantas a nuestro servicio. ¿De qué manera? Extrayendo todos los fluidos que tienen concentrados en unas especies de burbujas pequeñas o en los tallos o en las raíces o en las flores en sí de todas las plantas y obteniendo esos fluidos que combinados con el aire o con las moléculas del aire, pues se vuelven en bienestar para nosotros para optimizar no solamente toda la parte que tiene que ver con el beneficio intelectual, el beneficio emocional y el beneficio orgánico. Entonces, ¿qué hizo Noski? Tomó toda esta información que es súper valiosa durante muchos años atrás y combinados con todo el equipo científico empezó a desarrollar el cómo extraer todos estos beneficios de las plantas utilizados anteriormente para nuestro beneficio actual. ¿Qué hizo Noski? ¿Qué hizo entonces? Desarrolló pues los aceites esenciales que los vamos a tener en lanzamiento dentro de dos días de una manera pues realmente fantástica. Tenemos dentro de los aceites, tenemos dentro de los aceites, tenemos específicamente tres aceites bases o principales. Tenemos el aceite de menta o papermint. Este aceite de menta es ideal para proporcionar una sensación de calma, una sensación de agudeza mental y una sensación de concentración. Dentro de los beneficios que tiene la menta, algunas veces las personas lo utilizan de forma astringente, pero realmente los beneficios que tiene la menta desde el efecto, las esencias en nuestro bienestar y nuestra salud lo que hacen es proporcionarnos un equilibrio a nivel mental. Las menta tienen el efecto de alimentación. Y de proporcionarnos. Leí un artículo médico espectacular que decía que la menta, no hay estudios clínicos o científicos todavía que demuestren esto, pero la menta tiene unas enzimas que al ser emitidas o absorbidas desde el punto de vista orgánico, pueden detener los efectos nocivos de células dañadas o células con cáncer o personas que tengan cáncer. Tiene también el efecto de alimentación. Tiene el efecto de alimentación. Tiene también el efecto de quitarnos el dolor de cabeza, de quitarnos las náuseas y de quitarnos molestias respiratorias mínimas. Tenemos el aceite de lavanda. El aceite de lavanda es un aceite que nos permite... Deben dos segundos, por favor, que no entiendo porque no me avanza ahora la presentación. El aceite de lavanda es un aceite de lavanda es un aceite que nos permite una sensación relajante, una sensación de paz, de calma. De hecho, cuando uno ve láminas que tengan que ver con una planta de lavanda, la sensación inmediata que nos lleva visualmente a ello es a estar como una sensación de relax, una sensación de calma. He hecho en épocas anteriores y de hecho en un artículo que también leí decía que los egipcios las utilizaban muchísimo para eso, para proporcionar ambientes de calma. Otra de las bases que tenemos es la de limón y el beneficio que tiene el limón dentro de nuestra interacción orgánica es proporcionarnos frescura y un estado de ánimo armonioso o bienestar. La compañía hizo algo espectacular también con los aceites y es que generó una serie de combinaciones fantásticas y yo lo vamos a ver porque yo voy a viajar. No sé si ustedes alcanzan a ver con el puntero lo que estoy haciendo, pero dentro de las cuatro combinaciones de aceites que tenemos, todas son importantes, pero vamos a ir por cada una de ellas. La de Asho tiene una mezcla súper importante de clavo, de olor y de canela. Esta esencia tiene un efecto espectacular porque neutraliza los olores y nos permite mejorar la calidad del aire, es decir, que las partículas del aire que están de alguna manera como contaminadas son desequilibrio, las logra poner nuevamente en equilibrio. Tiene ingredientes adicionales como eucalipto, el eucalipto tiene un efecto relajante y un efecto, proporciona una sensación mental de confort, de equilibrio. Tiene también romero, naranja, cardamomo, jengibre, entre otros. La siguiente mezcla de esencia es esta que se llama MOV y esta esencia me encantó, a mí me fascinó porque ustedes saben que a mí me gusta el deporte y esta esencia tiene una propiedad espectacular utilizándola. De hecho, de forma atópica, ustedes saben que estas esencias pueden ser utilizadas de forma atópica, es decir, que tengan contacto directamente con mi piel o ser absorbida a través, pues obviamente, de vidas respiratorias altas. Cuando los colocamos en un difusor o cuando están combinados en las moléculas del aire y las tenemos en el ambiente. Ok, ya lo vamos a decir, en el curso de la presentación se los voy diciendo, disculpen que no haya visto el chat. Que hace esta esencia o esta combinación de esencias espectacular para aliviar dolores musculares. Entonces, es fantástico si tenemos dentro de la población a quienes podemos llegarle con estos aceitos. Podemos, personas que practiquemos deporte es ideal porque cuando tenemos alguna contractura muscular, si bien es cierto que el aceite como tal no llega, hacer un trabajo de recuperación directamente en los tejidos musculares sí puede causar un efecto de calma, de sensación de no tensión. Ya más adelante les voy a explicar el efecto que tiene, si se aplican o no directamente a la piel, denme unos minutos, ya voy a eso. Otra de las combinaciones que tenemos es la Bridge. Esta combinación está diseñada o fue creada básicamente para mejorar las vidas, el funcionamiento correcto de las vidas respiratorias altas. Contiene limón, nuez, moscada, árbol de té y tomillo dentro de otros ingredientes. Pero que es lo fantástico con esta esencia y es que para poblaciones que tengan afecciones respiratorias, personas que sufran permanentemente de resciados o de afección, de alergias, que de repente están en un ambiente cálido y van al refri para sacar alguna bebida y ya solamente ese contacto con un cambio de temperatura distinto les afecta, es ideal para armonizar obviamente todo lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de las vidas respiratorias altas. Es espectacular para poblaciones inclusive infantiles. Si bien es cierto que dentro de la información que tiene nuestra compañía acerca de los cuidados o las recomendaciones que tenemos que hacer con el uso específicamente de eso de forma tópica, es ideal inclusive para la población infantil porque nosotros tenemos en este momento, lo estamos viendo con el cambio climático, vemos en un permanente cambio de estaciones, entonces estamos en un día súper soleado y en el mismo día incluso a medio terminar la mañana, ya tenemos de repente un aguacero súper fuerte y eso genera en la población infantil muchos cambios bruscos que los llevan a tener repetidas afecciones, pues obviamente que tienen congestión nasal, que tienen tos y ustedes saben que en un niño pues este tipo de cuadro clínico se complica tan rápidamente en solamente momentos, en horas, nada más que los lleva pues obviamente de pronto a una situación clínica mucho más compleja. Otra de las combinaciones que tenemos es el borscht, esta mezcla de aceites tiene una combinación de frutas ácidas o cítricas como la toronja, limón, la mandarina, la naranja, la hierbabuena, entre otros ingredientes que tiene y es espectacular para proporcionarnos vigor y una sensación de froscura, entonces es ideal por ejemplo en las mañanas, si nosotros salimos obviamente luego de darnos una noche a tener en nuestro ambiente, en el sitio en el que estamos, en nuestra oficina, el sitio armonizado con este aroma pues nos va a permitir estar así todos eufóricos, todos eufóricos, no hiperactivos sino eufóricos en una sensación de dinamismo, de vigor, de que estamos como si hubiéramos tomado realmente vitality. Exacto Gustavo, así es. Otra de las combinaciones que tenemos es el Owe, esta combinación de aceite, una de las, aquí no lo refieren los componentes, o sea no lo refieren entre los ingredientes adicionales, de una forma muy puntual, pero el principal, una de las principales bases de esta combinación es la lavanda y como vimos inicialmente en el aceite base, la lavanda tiene un efecto de causar armonía, de causar nuevamente balance, entonces es súper ideal igual para ser como el antagónico del que vimos anteriormente, si en la mañana estamos súper eufóricos, pues al final del día cuando llegamos a casa que queremos estar nuevamente en control, nuevamente armonizados y pues quede algo que colocar en el difusor o colocar unas pequeñas gotas en la almohada de esta combinación de aceite para tener pues obviamente una noche mucho más, mucho más relajada. Bien, yo quiero hacer aquí un paréntesis porque estoy viendo que colocaron varias, algunas preguntas y sí me gustaría mucho ir puntualmente a algunas cosas y más basado en lo que leí de la información que nuestra compañía nos proporcionó y obviamente la que está en la página, que está de acceso para todos, es que es muy fácil consultarla, insisto, no tenemos que ser médicos, insisto, no tenemos que aprendernos la ficha técnica, es transmitirlo de una forma fácil y todos estos aceites realmente tienen, o sea, la población en general, toda la población en general está ávida del uso de forma natural de estos aceites. Entonces, leí, no me puedo ir atrás del chat, pero alguien preguntaba de qué manera los podemos utilizar y hay estos aceites, de hecho, dentro del paquete vienen unos, se me olvida ahora la palabra, unos, perdóname, dos segundos para mezclarlos, tenés dos segundos, unos aceites difusores. Entonces, ¿qué es lo que hace el aceite difusor? Cuando nosotros colocamos de forma tópica el producto, si bien es cierto que de forma tópica puede ser absorbida todos los beneficios del aceite en sí que estemos utilizando, hay algunas pieles que son susceptibles a irritación, entonces por eso la compañía de una forma tan avanzada diseñó este aceite difusor que lo que hace es convertirse en un vehículo mucho más manejable para ser aplicado de forma tópica y para ser absorbido realmente de forma tópica. Ese es el objetivo del aceite difusor. Algunos se pueden utilizar directamente en la piel Leti, vuelvo a recalcar en ello y es dependiendo la susceptibilidad de las pieles. Hay unas pieles que son un poco más susceptibles que otras, hay unas pieles que toleran, seguramente nos pasa incluso con los productos que utilizamos de la línea de Nuskin de forma facial o de forma corporal. Algunas pieles tienen un poco más de tolerancia que otras pieles, entonces se pueden utilizar de forma tópica y en puntos específicos como detrás de las orejas, en la sien y utilizados con el aceite difusor en una mezcla, o sea, al mezclarlos, lo que podemos hacer es llevar la nariz, la mano a la nariz y boca y de esa manera lo volátil del aceite en sí, en combinación con las partículas del aire, pues obviamente es más fácil recibir volatilas respiratorias. Entonces, ¿qué cosa dicen estos trancones de Bogotá? Es súper ideal, Gustavo, porque en el ritmo de vida, como lo mencioné al inicio de la presentación, en el ritmo de vida en el que estamos sin duda en este siglo tan acelerado, pues estamos en estrés por todo, estamos en estrés por el tráfico, estamos en estrés porque no me funcionaba el internet, estamos en estrés porque estamos en el cielo y no completamos los puntos, estamos en estrés porque tenemos la OTL en dos días y seguramente no tenemos aún los datos completos de las tarjetas de crédito de todas las personas a quienes les vamos a llegar con esta oferta espectacular, estamos en estrés permanentemente, entonces, ¿qué ideal? Que de forma natural podamos hacer uso de la naturaleza, podamos hacer uso de la naturaleza, pero de una forma armonizada, de forma magistral, como lo está haciendo la compañía con estos aceites. Dentro de las cosas interesantes a resaltar, son tan concentrados estos aceites que la información que envía la compañía dicen que para obtener 20.000 botellas del aceite de menta, lo extraen de un acre, un acre son 500 metros cuadrados, es decir, media hectárea, si ustedes guardan en proporción, hagan de cuenta que es como una cuadra geográfica en una calle, como la mitad de una cuadra, o sea, el cultivo de todas, toda esa área cultivada de menta, de toda la extracción, obtienen 20.000 botellas, ¿sí? De leerle también que para obtener una sola botella del limón, tienen que extraer 4.5 libras, o sea, de 4.5 libras de limón extraen una botella, y ustedes se dieron cuenta, quienes han tenido el gusto de tener contacto directo con estas botellitas, son unas botellas pequeñas. Entonces, imagínense la cantidad de producto natural que tienen que usar y el nivel de concentración tan alto para que realmente estemos finalmente obteniendo un producto de excelente calidad. Nosotros podemos encontrar en el mercado, en tiendas naturales, personas que de alguna manera, de forma artesanal, tratan de hacer esencia, pero ustedes saben que la mayor cantidad de composición química dentro de esos productos porque utilizan olores o fragancias artificiales es súper contaminante. Entonces, ¿qué hace la persona? Coloca pensando que está armonizando su ambiente, coloca en el difusor que quiera que tenga, o la gente suele hacerlo en un recipiente con agua caliente, coloca las gotas del aceite y cree que se está armonizando, pero no se está dando cuenta que está llevando a su organismo partículas químicas de la esencia artificial que utilizó, que le vendieron como natural. Entonces, exactamente, los pebeteros, ¿sí? Que es otra, algo que les voy a contar ahorita en la penúltima lámina acerca de ello, que es espectacular lo que dice nuestra compañía. ¿Qué hace Nuskin? Nuskin tiene un control de calidad tan espectacular en todos los productos y obviamente esto no se escapa de ello. ¿Qué hace nuestra compañía? Nuestra compañía obviamente no tiene los cultivos, pero sí Adam supervisa realmente que los cultivos sean de buen origen, de origen saludable, ¿sí? De práctica de cultivo saludable. Nosotros no somos considerados productos orgánicos, nuestros aceites no son orgánicos. Yo que tuve la posibilidad durante cinco años de mi vida de estar en una finca y estar en forma directa en cultivo de hierbas aromáticas tipo exportación y empecé a certificarme orgánica para ser orgánico, intervienen una serie de prácticas en el cultivo y de características específicas en el suelo para que realmente uno se garantice o se certifique orgánico. Entonces, es también importante, he escuchado mucho el término de algunas personas que se refieren a los aceites que somos orgánicos y no somos orgánicos. Si bien es cierto que los cultivos son estrictamente supervisados o revisados por nuestra compañía, no son cultivos orgánicos. Nuestra compañía dentro de esa selección, cabe notar que cumple o sigue las prácticas o el estándar de calidad de las 3S. No sé si ustedes recuerdan en todos los catálogos de Nustin está, de las 6S, S de SAP o de Sábado, que es la selección, la fuente, la estructura, que realmente tenga la composición que realmente tiene, la estandarización, es decir, que todos sean iguales, sea que fabriquen un lote aquí u otro lote allá, es decir, que los que están vendiendo en Europa sean los mismos que vamos a vender en Sudamérica o Latinoamérica. El de seguridad, de que no sean tóxicas, y el de substation, que es el que nos permite saber que realmente son avalados por marcos teóricos y de investigación previa, realmente al estar puestos en el mercado. Entonces, pues, ¿qué más seguro que ello? Con respecto a lo que alguien decía del bebetero, y es que anteriormente no, de hecho la forma como nosotros utilizamos los aceites esenciales siempre es exponiéndolos al calor, es decir, los sometemos a calor, o bien sea porque los colocamos en un bebetero, o porque los colocamos en algún artefacto utensilio que es con agua caliente y colocamos las gotas ahí, entonces, ¿qué pasa? Se somete a una temperatura extrema para que está diseñada y las moléculas de ese aceite se volatilizan, y de esa manera se ponen en contacto con las partículas del aire, permitiendo que podamos utilizarlo. ¿Qué hizo nuestra compañía? Tiene un paso más adelante y diseñó el difusor, que el difusor tiene una tecnología ultrasonica, es decir, dentro del hectáforo utensilio en sí, hay unas placas ultrasonicas, unas laminillas, por decirlo de alguna manera, y esas laminitas vibran, vibran. Ultrasonico es porque nuestro oído no va a alcanzar nunca percibirlo, entonces, esa vibración, la vibración permanente de esas laminitas hacen que las moléculas o las partículas del aceite que están puestos ahí se volatilicen, se volatilicen y utilicen a las partículas del aire como un vehículo perfecto para estar en el ambiente en donde lo estemos colocando, como vaporizado perfecto. Viene, está obviamente el grande, que ya lo conocimos en el centro de experiencia, y hay un difusor pequeño, un mix, para pues obviamente hacer uso de los aceites y también tiene esta tecnología ultrasonica. Este difusor es espectacular, sí, con agua. Este pequeño es espectacular porque lo podemos llevar inclusive en nuestro bolso, y yo solamente voy a darle un espacio de dos minutos, que es lo que tenemos solamente, a una de las personas que hace parte de mi equipo, de mi línea directa, es un médico, ustedes, algunos de ustedes ya lo conocen, es el doctor Enrique Guevara, y quiero solamente darle dos minutos a él por algo espectacular, y es con todo este movimiento del OTL, pues obviamente su primer círculo de influencia, en el que yo me moví fue con él, y al principio fue muy escéptico en la información, pero él solo revisó la ficha técnica, y él solo revisó la información, que obviamente tiene acceso a la página, y realmente es asombroso, desde la parte médica, todo lo que nosotros podemos hacer con los aceites esenciales. Entonces, voy a darle dos minutos para que él les cuente, de hecho, les presento. Buenas noches, mi nombre es Enrique Guevara, como ya digo, Claudia, pues soy médico especializado en bioquímica y fisiología de la nutrición, y finalmente sí, definitivamente la comunidad médica ha estado esperando este tipo de productos, muchos de nosotros somos bastante escépticos, pues porque cada semana nos bombardean con una serie de información que muchas de ellas, pues está muy lejos de la verdad. Es correcto que yo por naturaleza soy escéptico, en Oxford me decían Little Thomas, es decir, yo siempre me quedé en la edad de los por qué, y finalmente si esta noche estoy compartiendo con ustedes y es realmente un privilegio, es porque ya cumplí con todas las fases de investigación, finalmente los consultores en general y los médicos en especial vivimos de una sola palabra, prestigio. Si nosotros tenemos prestigio, tenemos muchísimos pacientes y podemos utilizar nuestro conocimiento para el beneficio de nuestros hermanos, pero si no tenemos prestigio, finalmente podemos abrir el consultorio y permanecer sin pacientes. ¿Cómo obtenemos prestigio? Única y exclusivamente con los buenos resultados de nuestros pacientes. Es así como esta nueva tecnología nos ofrece unas alternativas que desde ya las estoy esperando, porque hay muchísimos pacientes que de una forma natural van a poder utilizar este nuevo producto a través de una vía que es completamente natural, que es precisamente algo tan natural como respirar. Y en esa respiración vamos a poder incorporar en nuestro organismo estos aceites esenciales que podríamos hacer una charla completa sobre ello y de hecho me encantaría. Pero simplemente, y es la petición de Claudia y con mucho gusto lo digo, es el aval que a una persona que está todos los días en el campo con pacientes de diferentes patologías le da a este producto. Realmente, yo personalmente y otros colegas estamos pues muy alertas a recibir esta nueva tecnología e inmediatamente transmitirlas a nuestros pacientes. Eso era pues lo que yo quería decirles. Muchísimas gracias y bueno, estoy para servirles. Dios los bendice. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que eran solamente dos minutos pero se fueron más. Pues finalmente ya los voy a dejar con Carolina. Aprovechemos esta oportunidad espectacular. Le estaba diciendo a Carolina por el interno que dentro de la información que les compartí realmente no les compartí ni la tercera parte de lo que he leído y lo que me he preparado últimamente pero pues estuvo como muy asociado al susto que siempre me produce que las láminas se me corren y todo entonces espero poder próximamente poderles transmitir toda la información al respecto que tengo. Entonces Dios los bendiga. Nuevamente un gusto haber estado con ustedes. Cualquier duda que tengan con mucho gusto por el interno les puedo resolver. Bendición. Gracias Cayita por esa excelente presentación. A mí me encantó. ¿Cómo les pareció a ustedes? Cayita es una de las personas que más sabe de producto de las personas que yo he conocido en Nuskin y es una persona que se capacita que lee que estudia de hecho buenísimo que también estuvo la sorpresa del doctor no sabía que le iba a tener pero eso dice quién es Cayita siempre buscando algo más siempre portando más que lo que está en la información de la página y bueno tenemos pueden encontrar en la página de Nuskin por Estados Unidos o por Colombia la ficha técnica de los aceites esenciales directamente en la ficha técnica ustedes van a poder encontrar toda la información detallada que nos estaba dando Cayita sobre los ingredientes los usos y sobre todo lo que necesitan para profundizar en el tema de productos de verdad Cayita me encantó gracias por tu participación y gracias a ustedes por estar acá conectados vamos a hablar un poquito de los precios vamos a hablar un poco de cómo se va a manejar el lanzamiento este jueves que ya estamos muy cerca a terminar esta videoconferencia tenemos dos paquetes que se van a poder comprar entonces tomen nota de esto tenemos el primer paquete que es un kit individual este paquete tiene un costo de 415 dólares ¿listo? este da 350 puntos de volumen para los distribuidores y ya incluye los impuestos y el envío dentro de Estados Unidos algo importante que tienen que tener en cuenta es que acá me están escuchando ¿están escuchando? sí perfecto que alguien me estaba diciendo que no perfecto entonces les contaba este paquete de aceites ya incluye el envío dentro de Estados Unidos es importante entender que no es quien funciona en 55 países el lanzamiento en esta oportunidad se va a hacer solo por Estados Unidos ¿quiénes pueden aprovechar el lanzamiento? personas que estén en Estados Unidos personas que estén en Colombia en México y en Venezuela son las personas autorizadas con los códigos para poder comprar pero nosotros estamos en otros países que no son Estados Unidos el envío del producto lo compramos por Estados Unidos lo envían a Estados Unidos y nosotros estemos en Colombia o estemos en México tenemos que traerlo a nuestros países ya voy a hablar un poco más de eso ¿listo? entonces Diana nos pregunta hay 3 básicos y hay 5 mezclas exacto pero ¿cuál es una mezcla especial de aceites? no entiendo la pregunta vienen 3 aceites básicos ¿verdad? que es menta, lavanda y limón y vienen 5 más que esos 5 son mezclas para cada necesidad las vas a encontrar en la ficha técnica que es la información que nos estaba dando Calle en ese momento y también viene con uno más que es este que ven café que ese es un aceite para mezclar los otros es un aceite base con el cual ustedes van a poder mezclar por ejemplo el Burst que es este ustedes aplican el Burst con el aceite grande y lo pueden aplicar para en el cuerpo lo pueden aplicar para hacer masajes eso se aplica muchísimo es como para mezclarlo porque esto es súper concentrado entonces ya si van a hacer masajes corporales lo mezclan con el aceite base para pues tener un mejor efecto ¿listo? exacto entonces los aceites se pueden aplicar o tópicos hay directamente la ficha técnica dice se aplica tópicos se aplica detrás de las orejas se aplica lo que nos estaba diciendo Calle todos se pueden poner directamente en el difusor con agua ¿verdad? y tiene uno grande para el difusor de agua que es de ambiente y tiene uno pequeño que es el mist que es también para tener en cualquier lugar si claro trae una tapita especial para que caiga por botas ¿listo? esto es espectacular yo tengo el burst miren esto es buenísimo tiene directamente una tapita y tú a mi me encanta ponerlo así yo me pongo unas botitas acá y le hago así y es espectacular vean lo que yo estoy sintiendo no pero es espectacular y huele increíble y de verdad se conecta con la naturaleza bueno ya que ustedes no pueden olerlo voy a seguir con la presentación entonces tenemos este paquete kit individual vale 415 dólares 350 puntos y ya incluye el impuesto y el envío dentro de Estados Unidos viene así tal cual el kit como lo estoy mostrando vienen los aceites grandes vienen otros pequeñitos para que puedas también tenerlos y vienen con los difusores y con el aceite ya base para hacer las mezclas ¿listo? estos todos se compran por Estados Unidos se compran en dólares y se compran solo con tarjeta de crédito hay una promoción muy especial para aquellos que compren tres kits de aceites van a obsequiarles gratis otro kit de aceites y un mini difusor este kit adicional que están obsequiando tiene un costo de 260 dólares lo que están regalando el precio es de 1199 dólares y da 1050 puntos ¿listo? un paquete de 1000 puntos de aceites esenciales entonces cuando ustedes ingresen a la página de la oferta de tiempo limitado van a encontrar dos opciones kit individual y kit de tres kits ¿listo? ¿quiénes lo van a poder comprar y cómo se va a poder comprar? que este es un tema muy importante esta es una de las láminas más importantes de la presentación de esta noche a todos los ejecutivos en adelante les mandaron unos códigos por su correo o los pueden ver en su oficina virtual vienen tres paquetes completos tres paquetes completos más uno de regalo entonces a cada ejecutivo en adelante de Nuskin les enviaron unos códigos promocionales que son códigos que tienen unas letras si no lo tienen pueden llamar mañana al call center y ellos van a darles la información de estos códigos si ustedes no son ejecutivos pero quieren comprar el producto pueden preguntarle a su ejecutivo ascendente o a alguno de los ejecutivos si cada uno de los kits viene completo con todo lo que vieron con todo lo que vieron en el en el en la slide entonces si no tienen códigos pregúntenle a su ejecutivo ascendente que seguro tiene a todos los ejecutivos oros y lápiz les enviaron 10 códigos a todos los rubis en adelante les enviaron 20 códigos con estos códigos se van a poder comprar y le damos la diapositiva con un código promocional se pueden adquirir hasta dos paquetes sencillos y un paquete de compra 3 con cada código promocional pero ustedes pueden tener tantos códigos pues como quieran las órdenes se aceptarán de Estados Unidos Venezuela Colombia México y Argentina los códigos pueden ser utilizados por cualquier persona que quiera comprar los aceites y lo importante es que ustedes ya tengan todos los datos listos antes de la oferta a tiempo limitado del jueves porque necesitan tener rápidamente la información para poderla tener en el sistema que necesitan usuario y contraseña de la persona virtual porque la compra es online necesitan tener usuario y contraseña de la persona con la que van a hacer el pedido necesitan saber qué kit van a comprar la dirección en Estados Unidos a la que lo van a mandar pueden enviarlo donde un amigo donde un familiar pueden enviarlo por una transportadora que es lo que hacemos en Colombia cuando no tenemos casa en Estados Unidos entonces lo mandamos con un box que esté en Miami nos lo mandan a Colombia y pagamos el envío especial se entra por una página especial para comprar el 9 de abril claro que sí que es lto.nuskin.com de Anita ya se los voy a poner acá para que lo tengan también lo van a poder encontrar en la página directamente de Estados Unidos pero se los voy a mandar acá es lto.nuskin.com es la página de todas las ofertas de tiempo limitado que hace Nuskin es una muy buena pregunta porque no se hace en lto.nuskin.com que los redirige a esa que les envía arriba porque la compra no se hace en el carrito normal sino se hace a través de esta página se hace siempre así Adri nos pregunta los 260 dólares son los que te obsequian por comprar el kit de mil puntos se están obsequiando un kit de 260 dólares en producto por la compra del kit de mil puntos entonces que necesitan tener código promocional usuario y contraseña de la persona que va a comprar el kit necesitan poner el kit los que van a comprar en los datos de la tarjeta de crédito y hacer la orden ahí directamente les va a salir un historial de las órdenes que hacen y si fue procesado el pago o no fue procesado tenemos estimado que se va a agotar antes de la primera hora del lanzamiento y estos se van a dar cuenta que es así y no hay opción de que abran más producto a la venta después de que se agote ¿listo? ¿tienen alguna pregunta acerca de este tema? acerca de los aceites? información de producto encuéntrenlo todo está en la página de internet información de la compra del producto igual hay un tutorial de comprar el producto en la página de internet lo importante es que ustedes entren por Estados Unidos busquen el producto y pues puedan capacitarse más el kit gratis es un kit de 260 dólares en producto de aceites y un mini difusor directamente pues llega con el kit cuando ustedes lo compren ¿listo? y para tenemos los siguientes lanzamientos después de los aceites esenciales tenemos los próximos dos lanzamientos de Nuskin que van a ser los más grandes en toda la historia de la compañía y esto es muy importante que lo escriban porque estamos a dos días de los aceites pero vamos a estar a seis meses del Eish Lok Yud y más o menos un año y medio del Eish Lok Mi entonces tenemos bastante tiempo para preparar esta oferta de tiempo limitado para hacer que sus cheques sean enormes en esos meses miren yo me acuerdo cuando nos preparamos con de verdad eso fue un súper entrenamiento con el TR90 hicimos yo me acuerdo los cheques de esos días eran cheques todos de 10 mil 20 mil dólares con las personas del equipo que se entrenaron para estos lanzamientos de cuánto quieren que sean sus cheques cuánto se quieren ganar en un solo día para hacer estos lanzamientos creanme que van a hacer que ustedes ganen muchísimo dinero si los entienden y si los escriben porque realmente van a ser los mejores lanzamientos que ha hecho Nuskin hasta el momento entonces escriban atentamente tenemos después del lanzamiento de aceites esenciales viene el lanzamiento del Eish Lok Yud que es el producto que vieron ahorita en la pantalla este blanquito lo lanzan en octubre de este año tenemos 6 meses para prepararnos para la oferta de tiempo limitado y este producto es un producto que es el mejor producto de PharmaNX que Nuskin haya lanzado hasta el momento ¿qué es PharmaNX? todo lo que tiene que ver con la línea nutricional entonces ¿qué pasa? todos nuestros sistemas dentro del cuerpo están protegidos por mecanismos de defensa tenemos diferentes sistemas en el cuerpo sistema cardiovascular inmune respiratorio digestivo esquelético músculo son los sistemas que tenemos ¿y qué pasa? cada sistema tiene unos mecanismos de defensa para el envejecimiento lo que va a hacer Eish Lok Yud es que en un solo producto va a tener toda la activación genética de la expresión genética así como lo ha hecho con Eish Lok a través de estos años va a resetear la expresión genética de adentro hacia afuera de nuestro cuerpo para hacer que todos estos mecanismos de defensa vuelvan a trabajar como cuando eran jóvenes va a hacer que se restaure completamente nuestro sistema de defensa contra el envejecimiento esto va a ser increíble va a ser el lanzamiento más importante de la línea PharmaNX a nivel mundial y es una oferta de tiempo limitado que todos ustedes tienen que aprovechar este producto se va a lanzar en octubre entonces tengan ese mes muy presente comiencen a trabajar desde ya hablando del producto para que ese día puedan tener un cheque espectacular y después de eso vamos a tener el lanzamiento del Eish Lok Mi que este sí que me gusta mucho más ¿listo? Adri y después vamos a tener toda la ficha técnica y la información del producto ¿listo? ahorita haremos muchas videoconferencias entrenamientos sobre el producto pero ahorita les doy los datos para que lo tengan en su agenda se preparen porque lo que viene con Nuskin es más grande que nunca antes para todos los que ya habían conocido Nuskin de pronto hace unos años este va a ser el gran momento de Nuskin en la historia se van a acordar de mí sí todo sin garantía todos los productos que tienen Eish Lok tienen garantía por eso les digo de los productos vamos a tener muchos entrenamientos lo importante es que ustedes tengan las fechas claras y sepan y empiecen a hablar del tema para poder aprovechar estas ofertas viene después de esto Eish Lok Mi el sistema es un dispositivo el primer dispositivo a nivel mundial en toda la historia que personaliza los productos a la necesidad de tu piel ¿qué hacemos siempre? compramos productos ya hechos ¿verdad? compramos cremas hechas compramos todo hecho y no todos tenemos el mismo tipo de piel no todos nos sirven lo que compramos pero para esto Nuskin lanza va a lanzar el otro año este dispositivo en el cual tú metes tu mano te va a escanear a nivel genético tiene unos cartuchos que los ven arriba y el dispositivo va tiene más de 400 400 mezclas que puede generar va a generar el producto exacto a la necesidad de tu piel para que tú detengas los signos del envejecimiento esto va a ser espectacular tiene 12 patentes es súper fácil de usar y es una maquinita que todo el mundo va a querer tener en su casa ¿si o no? ¿quiénes de ustedes van a tener este kit en su casa? apenas lo lancen yo voy a ser la primera que lo voy a comprar y no solamente yo muchísima gente del mundo va a querer tener esta maquinita en su casa entonces tenemos un año para prepararnos no solamente del producto sino para poder armar la red más grande posible tener el equipo más grande posible para aprovechar este lanzamiento que va a pasar apenas lo lancen todo el mundo lo va a comprar así como cuando Nuskin lanzó el spa facial todo el mundo lo compró y se agotó así esa es la oportunidad que vamos a tener el próximo año con H-Lock Me de verdad que es muy muy importante este lanzamiento es un momento de prepararnos Nuskin está listo con todos los lanzamientos que vienen es la compañía más importante hoy en día en innovación en ciencia y en investigación genética sobre el envejecimiento y nosotros somos los grandes afortunados de poder tener estos productos en nuestras manos de poder hacer grandes empresas a nivel mundial tener negocios en cualquier país representando la marca más importante del mundo en ciencia anti-aging entonces mis queridos amigos tenemos mucho trabajo por hacer tenemos que estar en Hawái en Alaska obviamente ya estamos pero tenemos que estar en Hawái y todos ustedes tienen que estar allá tenemos a la mejor compañía estamos en el mejor momento y ustedes son las personas correctas para hacer este negocio en grande gracias a todos ustedes por estar conectados esta noche siendo las 10 agradezco a Calli por esta excelente presentación a Erika que antes de esta hizo una excelente también presentación de negocio y a todos ustedes por estar acá conectados esta noche gracias también al doctor Guevara por conectarse y ser parte de esto y a todos ustedes tengan sus sueños muy claros aprovechen esta oportunidad y no dejen que nadie nunca ni nada se lo robe ¿listo? entonces vamos con toda ¿qué pregunta tienes? antes de me dices que tienes una pregunta gracias a todos ustedes gracias por sus menores